¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? Te recuerdo que los videos de Littleston DJ para hacer música en la Game Boy y de FemiTracker para hacer música con los chips de sonido de la NES ya están completos en el canal de YouTube. Puedes encontrar las listas de reproducción en el canal, por supuesto. Así que ahora te pregunto, ¿con qué otros tutoriales te gustaría que siguieramos? Con Pocket Music para Game Boy Color para hacer música en la Game Boy Color, la cual no ocupa códigos ni comandos ni nada de eso porque de hecho contiene un piano roll para hacer música, o con el SNES Tracker, el cual es básicamente lo mismo que hemos visto en cuanto al lenguaje de composición, pero con los chips de sonido de la Super Nintendo y los instrumentos que este tiene. Así que hazme saber cuál es el siguiente tracker que te interesa aprender aquí con los tutoriales de Chiptune en Español. ¡Disfruta del video! ¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Cris y te doy la bienvenida aquí a un nuevo video en Chiptune en Español. Bueno, pues como ya te habrás dado cuenta por el título del video, el día de hoy te quiero mostrar este videojuego 100% mexicano, el cual lleva por nombre Neon City Writers. Bueno, la semana pasada de hecho fui a la mole, a la convención que se hace en la Ciudad de México, ya saben, de cómics, videojuegos, etc. Y pues bueno, me percaté que de hecho también estaban varias desarrolladoras ahí de México y una de ellas era Mecha Studios, creo que son de Jalapa, Veracruz, si no mal recuerdo. Y pues bueno, estaban dejando que la gente testeará su videojuego Neon City Writers, el cual de hecho ya tiene un rato que los llevo siguiendo más o menos por Instagram y demás para saber más o menos como que el progreso de este juego. Y bueno, me encantó realmente el hecho de que fuera 100% mexicano, pues me gustó, me encantó que fuera hecho en México. Me enteré que también hay una precuela de Neon City Writers, el cual es una versión hecha para la Game Boy. Así es, la consola portátil, hay una precuela de Neon City Writers, el cual está hecha para la Nintendo Game Boy, que creo que está hecha con GB Studio, que es un software para hacer juegos de Game Boy tipo RPG, entonces pues quiero pensar que esta precuela va a ser así como un RPG, no tanto de acción como ya el juego original de Neon City Writers, pero pues les quería mostrar esto, la precuela, y pues vamos a jugarla, vamos a ver qué tal está la precuela, y porque a pesar de que no he probado Neon City Writers, pues quiero ver la precuela que onda para ya tener como que una expectativa del juego real a base de la precuela. Así que vamos a probar ahora mismo la precuela de Neon City Writers. Y listo, como podemos ver, ahí está la desarrolladora Mecha Studios y su sitio web, mechaestudios.com. Neon City Writers Evergrace Quest. Pues de primera, igual, ya que es un canal de Chiptun, pues bueno, vamos a reseñar la música, ¿no? Se escucha algo disonante el tema del título, pero está padre, de hecho creo que las canciones para el GB Studio se hacen con Milky Tracker, tal vez haga videos tutoriales de ese. Así que bueno, presionamos Start. Uh, la cinemática se ve muy padre, ¿eh? Casi no puedo recordar esos días, antes de la caída de Neon City. Oye, qué padre. Ok. Oh, ya controlo el personaje. Ok. Creo que este personaje sí lo he visto. Creo que sí sale en el juego completo, creo. Si es quien yo creo que es. Y bueno, pues ya lo podemos controlar, ya podemos interactuar con la gente. Quiero pensar, creo que esta es una puerta. Sí. Ah, ok, no puedo interactuar con nada de esto. Presiono A, presiono B y nada. Ok, si presiono Select y Start no pasa nada, simplemente es controlar al personaje. Creo que estas son maquinitas. Wow. La verdad es que se ve muy bien. Ok, salimos y veremos. A ver, ¿tú quién eres? Oh, esta situación de pandillas es peor que... Ah, hubo una pelea hace unos días entre Audiobats Creo que son los nombres de las pandillas. Warlords. Ahora el puente está roto. Y la policía ha coronado. Ok. No puedo entrar aquí. Perdonen mi mal inglés, es que... O más bien mi mala traducción, pero es que eso lo ponen un poco nervioso. Esto está saliendo del control, todo el mundo está cansado de todos estos problemas. Además, realmente necesitamos a alguien que detenga estas pandillas. Pero nadie de nosotros es tan fuerte. Por favor, ayuda. O sea... O sea, se supone que nadie de ellos es más fuerte y entonces este anciano es entonces el más fuerte de todos. Como para pensar en él como la esperanza. Realmente la canción como que sí es medio disonante, es lo único que como que no me está agradando del todo. Hola. La pi... La people. La gente de esta ciudad está asustada, todo el mundo está... Ah, ¿conoces a ese chico llamado Rick? Es un gran chico. Ah, es el único... ayudado. Rick. Creo que Rick es el nombre del protagonista, que es el que sale en la portada y demás. Hola, Evergrey. ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? Yo estaba a punto de comerme estas deliciosas donas, pero... No puedo disfrutarlas sin mi café. No puedo dejar mi lugar. ¿Puedes traerme algo de café, por favor? Ajá, pero... ¿De dónde te lo traigo? Es un poquito medio confuso esto de las puertas, porque sí me da la impresión de que puedo entrar, pero... Bueno, también pensando en las limitaciones de GB Studio, pues, bueno... Se entiende que no sea un juego de Game Boys así súper completo. Y sobre todo porque lo están dando gratis, ¿eh? Hola. Escucha. Ah, sé que no estoy por hablar con los humanos, pero esta situación entre las bandas está saliendo de control. Necesitamos hacer algo con esto. ¿Has escuchado que ellos han estudiado parte de la ciudad por sus peleas? No. No sé si la misión del café ahorita sea como que la prioridad, o si tenga que seguir explorando nada más como para ver qué onda. Pero bueno, realmente este juego, este ROM de Game Boy, yo quiero pensar que también es más como para darnos un contexto más de qué onda con NCD Raiders. Ah, lo de comida estaría bien. Algo pero café lo odio. Ok. Nice bike, bro. Ok, ¿y aquí qué hay? Wow. Ok, hola. Me han dado este café gratis, pero no puedo consumirlo o beberlo. El sistema se puede dañar. ¿Se supone que son robots? Ah, pero no quiero tirarlo. ¿Lo quieres? Va. Muchito, gracias, abuelo. De nada, vámonos. Ah, jajaja. Volveré al carro, que nos vemos luego. Ok. Wow. Ah, tuve un café. Ok, entonces... Ah, yo creo que sí voy a regresar a dárselo a la persona que me lo pidió. Me sorprende que medio me supe el camino, porque sí lo vi como que un poquitito fácil de perderse. Hola, ya te traje tu café. Ah, muchísimas gracias, Greg Ray. También tomo una dona. Ahora puedo mantenerla buscando madera. Ok. Ok, me dio una dona rosa. Y pues aquí... ¿Aquí qué onda? Ay, qué bonito. Creo que esta es una iglesia. Hola. Ay, suelta a los árboles mientras pueda. Eso sonó más agresivo de lo que pensé, ¿eh? Decirle eso a un hombre mayor, como que no. Ahora, estos árboles son propiedad de Laser Ravens Gang. Lo siento, abuelo. No puedo dejar a nadie entrar. A menos que me consigas algo de chicle, ¿ok? Luego lo haremos de ello. Ok, entonces ahora tengo que conseguir chicle para ir a la iglesia. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, de momento ya tengo una dona, pero no recuerdo si... Creo que se lo puedo dar al tipo que estaba por acá. No, por acá no. Al tipo de la bici. Ey, eso es para mí. Muchas gracias. Ey, toma esta bicicleta. Sé que es mucho, pero... He escuchado... He escuchado que van a abrir el metro en unas semanas, ¿ok? Así que no la necesito. Ah, ok, perfecto. Ah, it's a bit, it's a bit, it's a bit, it's a bit. Ok, obtuve una bicicleta, pero... No sé si la pueda usar. Bueno, creo que no, porque presiono todo y... No. No pasa nada. Ok, bueno, volveré por acá a ver qué más hay. Tengo que conseguir goma de mascar. Hola. ¿Qué crees que estás haciendo, abuelo? Si sabes lo que te conviene, ¡piérdete! Excuse me. Ok, bueno, este tipo me bateo completamente. No sé qué más hacer. Creo que ya hablé con todo mundo. A ver. Increíble, ¿eh? Ahora puedo... Ahora soy capaz de moverme más rápido. Gracias, abuelo. Ah, sí, cerca de la goma. Verás, accidentalmente la tiré en uno de los botes de basura. Así que búscala. Y lo siento por eso. Nos vemos por ahí. Ok. Nada aquí. Ay, siento que estás como el Pokémon. ¿Qué? Ok, un chocolate. Listo, creo. Sí, listo. Ya tenemos ahora sí la goma de mascar. Así que vamos a entregarla. Oye, los arbolitos están muy bonitos. Igual el pelce del suelo me gusta. Me encanta. Listo, ya tengo tu goma de mascar. Gracias, anciano. Siempre se agotan. Más o menos, yo creo que me voy a dar algo así. Ok, ya puedo entrar a la iglesia ahora. Sí. A ver. Ok, hola. Oh, Evergrey. Hola. Parece que estás buscando a alguien. Y ese alguien te ha estado buscando a ti. Ana está en casa ahora. Pero por favor, siéntete libre de explorar. Temporalmente. Estoy convencido de que juntos van a salvar a la ciudad. Nuestra ciudad. Ok. Ahora, ¿para dónde? ¿Acá? Wow. ¿Por qué se ve así? Cada vez se está poniendo más y más difícil para vivir. En este lugar maldito. Nancy está destruida metafórica. Y literalmente. He estado tratando de hacer de todo acerca de esto. Pero es inútil. Incluso con mis superpoderes. No sé por dónde empezar. O cómo usarlo apropiadamente. Necesito un instructor. Y ahora un pequeño rayo de esperanza parecido. Mi amigo me dijo de un anciano llamado Evergrey. Que ha estado buscando por mí. Yo he oído de él. Y creo que juntos podemos finalmente cambiar el juego. Para bien. Ah, tomar una caminata y... Y esperanzado... Ah, yo debería ir y encontrar a Rick. Así que vámonos en busca de Rick. Vámonos, vámonos. Esto me sigue dando gracia. Y aquí, creo que no hay nada. Listo, vámonos. Ahora a buscar a Rick. ¿Dónde estará? Ni idea. Ok. Oh, cinemática. Ahí está. Rick. Oh, wow. Oh, sí, sí. Era el anciano que decía. ¿Qué anda con su gorra? Día tras día. Año tras año. Ellos se mantienen lejos de otros. Y finalmente yo encontré al... The only one es como... Como el mero mero. Al único que tiene el poder para unificar todo otra vez. A todos otra vez. Ah, estoy seguro que tú harás un gran trabajo, amiguito. Ah, gracias por jugar esta precuela. Esto solo... Esto ha sido solo el principio de una increíble aventura. Con acción, robots, drama, mutantes, ramen, cyberpunk. Y toneladas de diversión. Continúa en Non-City Riders. Disponible en Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One y PC. Non-City Riders.com Y muchas gracias por tu apoyo. Y los créditos de Mecha Studio. Y podemos ver que está... Jorge García, Dirección de Diálogos, Héctor Sánchez... Ok. Bueno, al parecer estos ya son los créditos finales del juego. Y bueno, mientras van apareciendo les platico mi opinión sobre este juego. Pues, me pareció bastante interesante. La verdad, este concepto de precuela está muy cool. Me encantó la idea. Y pues bueno, realmente espero en un futuro poder comprar Non-City Riders. Que yo creo que sí. Solamente es cuestión de que me deciden qué lo voy a comprar. Y bueno, pues, en cuestión de la música... Solamente la canción no me latió. Está un poquito disonante en unas que otras partes. Y después de un ratito ya como que... Tediosa no se vuelve, pero sí distrae un poquitito. Entonces, pues bueno. De hecho, yo creo que voy a mandar mi portafolio. Para ver si me aceptan en Mecha Studio. Y a ver si me aceptan para hacer musiquita para ellos. Más que nada porque, pues, la música para Game Boy Studio. Está hecha con Milky Tracker. Entonces, ese tracker sí presenta como que un poquito de dificultad. Más que nada para este software. Pero, bueno. Realmente está muy decente. Me encantó. Me encantó muchísimo la parte del gráfico. Ese pixel art de esta precuela está... ¡Mua! 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 Pues bueno, amigos. Esta ha sido la precuela de Neon City Riders Evergray's Quest. Y, pues, bueno. Ya saben que Neon City Riders se encuentra disponible actualmente ya. Entonces, pues, si te ha gustado este video, compártelo y dale like. Y, sobre todo, si tienes algún comentario, pues, me encantaría leerlo en la caja de comentarios. Y, pues, nos estaremos viendo en un próximo video. Nos vemos. Bye.